qué onda gente de youtube acá ando y como lo dijo lo prometió deuda voy a hacer un gameplay de cap head está en mi vídeo más el vídeo más visto de mi canal es sobre jugando cap head o bueno no como tal es una prueba de audio sobre cap y bueno era así una vez un lugar mágico llamado isla tintero en el que vivían dos hermanos llamados cap head y macman llevaban una vida tranquila y despreocupada bajo la atenta mirada del anciano de tera un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa y a pesar de las advertencias de los ancianos de tera acabaron llegando a un mal barrio como que un mal barrio mi barrio boludo y entrando en el casino del día y no tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados por todas las cafeteras por todas las cafeteras bramó el rey el ruín director del casino estos muchachos no van a perder nunca que buena racha que buena racha cartajeó un recién llegado los hermanos se quedaron los hermanos se quedaron se quedaron porque abiertos era el era el mismísimo diablo el propietario del casino que les parece si subimos que les parece si subimos la fuerza sugirió con una gran sentencia si ganan una tera más todo el botín de mi casino será suyo exclamo el diablo pero si pierden me quedare con sus almas juegan cap head llega cegado por la fortuna fácil asistió y agarró los dados para nosotros diantres cap head nooo gritó magma consciente del peligro pero era demasiado tarde doble uno rió el diablo dando patadas al suelo perdieron los hermanos temblaron de miedo mientras se cernía sobre ellos bueno hablando de esas almas los hermanos se obligaron por su vida tiene que haber no no para son los hermanos tiene que haber alguna forma alguna forma de compensarte murmuró magma si no no ay dios si por favor señor hay hay un cambio mmm tal vez la haya respondió el diablo mientras no mientras extraía un pergamino tengo aquí una lista de mis tendores en fuga junten sus almas y es posible que los perdone partitosos ahora en marcha y bueno el resto de historia van los hermanos y todo eso ya medio paja seguir hablando vaya vaya lío en el que se metieron muchachos se que no quieren ser títeres del diablo pero si se niegan no quiero ni imaginar su destino por ahora deben seguir la corriente consigan esos contratos y más vale que se preparen para funcionarse las manos los amigos los amigos no serán muy amables cuando los igual dale abuelo esto ya fue ya fue dale dale ahora vamos al tutorial al tutorial tío al tutorial fiumba fiumba bueno vamos ahora sí que sí chao abuelo yo tengo un truco para esto más que nada porque tengo el dlc y es de este a ver primero hablamos con este guachín a ver que le bajo el volumen porque está un poco ahí está bien ok eh bueno este chabón nos da 3 monedas y ahora adquiere a la tienda de porkgrind y por qué por ti con porkgrind bienvenido ahora compramos a expansión nos vamos voy si 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 fiumba chumba y ahora yo tengo acá un truco y es que si solo vienen por acá se saltea en la parte de tener que vencer a estos chabones no 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 ah no soy alto capo amigo primero hay que vencer a guppy legrande a guppy legrande a guppy legrande a guppy el grande f... que hijo de p... por ir a... por ir al frente me pasa ... ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo me pegó? Bueno, volvamos. A ver, no sé cómo me pegó. Ahora no hay que ser impulsivo. Bueno, un poquito. Un poquito de impulsivo. Put... ¡Por la chucha! ¡Por la chucha! ¡No! 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 Uff, casi este, ese casi lo haces a mirar, ¡Abuelo!, no, ¡Abuelo!, ¡Abuelo!, ¡Abueli!, ¡ah, hombre! ¡¡ай a la otra calle, geraldadadadadaduuh!!! ¡Me da... me da drog, digo... me da poder... Wtf ¿Qu嗎 ...¿Quienes hacer el tiro? Perfecto, hacemos esto, chumba, chumba, ¡Válgame, por tu madre! este en verdad es una estafa y ahora si como tengo el dlc puedo ir con este chabón llévame a la isla me quiero me quiero saltar todo rápido para ir directo al gran aunque de hecho que nos aplica todo fiumba salimos si 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 a ver tener una ayudita astral en mi chalice uy pensaba que no la alcancé a agarrar pero no la alcancé ok este guachín que me da tres cosas esto es un problema de continuidad porque el chabón dice que nosotros somos los que derrotamos al diablo cuando eso pasa al final del juego pero aún como tal no lo hicimos por lo que es un problema de continuidad y por acá atrás perfecto ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer el enrosco del rey Quiero hacer el enrosco del rey para hacer esto rápido No me sale amigo, para tener monedas Ah Yoink, yoink No hijo de puta Toma Toma Perfecto Me dan dos monedas WTF miran Perfecto me dan dos monedas Ahora vamos a hacer el combate contra el caballo Probablemente lo continúe en otro video Si es que este video recibe mucho apoyo No 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 Ultimately no 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 Aplicar la con ¡Uhh! Y si no estoy mal en 2 más creo que lo debería hacer. en dos toques más ya fue, ahí está, el doble de hecho, en cuatro si creo que en cuatro, en cuatro está el caballo perfecto, ahora me da otras dos thank you king la 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 pónganse a pensar que ya me hice dos niveles del enroque del rey y ni siquiera me decía de root pack o sea, wow la uno pero ya es momento de enfrentarse a root pack no se puede ver ahí, no fue ya Tú 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 Este es el momento que se va a hacer un poco rojo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Pum! Perdón si no hablo mucho es que estoy concentrado Toma Poder femenino con Chetumare Bien Ok, otra A A sola, ni más ni menos, solo A Creo que justo salió la A cuando dije A Así que quedó bastante bien Me parece que suena Miss Chalice No, no, no No, no Ahora me voy a enfrentar a A A A Froggit y Froggad Digo a A Froggit y Froggad No, mentira Qué traducción de mierda amigo, como que osco y tosco Rivity Groves Eso lo saben todos Bueno Se lucía el chabón No Cepas Toma Chicos, yo les voy a dejar, bueno, de nuevo estoy callado porque estoy jugando Pero, abajo en los comentarios les quería dejar una pregunta Y es si querían que algún día juegue Five Nights at Wario's en el canal Fan Games de Fighters to Freddy's Con los personajes de Wario's, si? Ha sido absurdo, pero en serio existe Ah, conchetumare, me gusta empezar así ¿Qué? Bueno, de puro pedo me lo he tomado No hay ningún parrimal ahí Sofía ¿Por qué mierda hice eso, amigo? V3 llevaba una partida no hit, o sea, sin recibir daño, y la cagué con eso, entonces ¿por qué lo hice? Toma Bueno, ya me pasé, ya va a ser media hora De hecho Si a ustedes les gustaría Que haga un Si a ustedes les gustaría Que haga un video de O sea, si continúa la serie Le van a dar mucho apoyo Pero también quería saber Si a ustedes Les gusta este tipo de video Súper largo De casi media hora Entonces Quería preguntarle Si veo que muchos comentarios Dicen que les gusta eso Entonces Pues entonces Eso, voy a seguir haciendo videos Más largos para que tengan Mayor contenido ustedes Agradezcanme porque yo Estoy haciendo contenido para ustedes Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si no es así Pues me chupan huevos Porque lo viste así que Pero bueno Ahora sí Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Todas esas cosas Así que sin más Nos vemos en alguna Próxima ocasión